Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Alerta nuclear por arremetidas de Rusia a planta en Ucrania. Estallidos cerca de los reactores de Saporilla ponen a Europa en guardia por riesgo de otra tragedia como Chernobyl. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La central nuclear de Saporilla, la más grande de Europa y que fue controlada por Moscú, se convirtió en un tema de preocupación internacional tras los estallidos que sufrieron y de los que se acusan mutuamente la invasora a Rusia y Ucrania. Los recientes arremetidas llevaron al Organismo Internacional de la Energía Atómica a alertar ante un riesgo real de desastre nuclear y Kyu, por su parte, acusa a Moscú de nuclear. Actualmente, la planta tiene seis de los 15 reactores nucleares de Ucrania, los cuales son suficientes para alimentar con energía a cuatro millones de hogares. Desde el 21 de julio, Ucrania acusó a Moscú de almacenar armamento pesado en la planta después de que Rusia asegurara que las tropas de Kyu arremetieron la instalación. La información la reveló la agencia ucraniana Energota. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que el régimen invasor de Vladimir Putin usa a Saporilla como una base militar desde donde disparan a los ucranianos sabiendo que no pueden ni quieren responder. La última arremetida, según Kyu, se registró el 5 de agosto y tuvo como epicentro una serie de estallidos cercanos a un reactor. Acusó a Rusia. No obstante, Moscú respondió que fueron lanzados por Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Al embajador John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump, por lo tanto, un funcionario clave en la política exterior de Estados Unidos. Vamos a la entrevista. Embajador Bolton, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, usted ha defendido la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Pero hacía falta esta visita. O sea, y hacía falta ahora. No, no es una provocación innecesaria a China. Bueno, creo que fue una visita importante. Fue importante para Nancy Pelosi, quien durante mucho tiempo ha sido una defensora de Taiwán. Tiene muchos estadounidenses de origen taiwanés en su distrito y ha trabajado en ese tema durante muchos, muchos años. Creo que es importante que China entienda qué piensa el pueblo estadounidense sobre esta cuestión. Ya sabes, que nos digan a dónde pueden viajar los miembros del Congreso o a dónde pueden viajar los ciudadanos privados está muy, muy fuera de sus facultades. Y creo que este ha sido realmente un momento de aprendizaje, por así decirlo, para el pueblo estadounidense. Cuando ves a China reaccionar de la forma en que lo ha hecho, simplemente perdiendo todo sentido de la perspectiva, te das una idea de lo que son capaces de hacer en un tema que tiene un significado estratégico real. Entonces, esta es la verdadera cara del régimen en Beijing. Y creo que es importante que la gente entienda que ese es el tipo de amenaza que ellos plantean. ¿Qué responde usted, embajador, al argumento de que Estados Unidos no puede estar peleando en tantos frentes al mismo tiempo? Porque hay una invasión rusa-Ucrania, hay una posibilidad de que los terroristas de Al Qaeda hagan un atentado en retaliación por la muerte de su jefe. ¿Hacía falta hacer este viaje a Taiwán justo ahora? Bueno, ya sabes, la gente ha dicho que es un inconveniente para China en este momento, pero esta es la cuestión. En 2022 tenemos 365 días inconvenientes para China. En 2023 habrá 365 días inconvenientes para China. La cosa cambiará en 2024 porque habrá 366 días inconvenientes para China. El viaje de nuestros funcionarios no debe estar diseñado para adaptarse a la conveniencia de alguien más. Y en términos de si podemos manejar dos regímenes beligerantes al mismo tiempo, y en realidad no estamos en conflicto real con ninguno de los dos, no solo podemos, sino que debemos hacerlo. Debemos demostrarle al mundo que podemos proteger nuestros intereses y los intereses de nuestros aliados en múltiples frentes. Ya sabes, de alguna manera manejamos la Segunda Guerra Mundial. No estoy sugiriendo que queramos hacerlo de nuevo, pero podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Pero embajador, ¿Estados Unidos no está de alguna manera empujando a que China se acerque todavía más a Rusia? O sea, ¿no está Estados Unidos creando una alianza todavía mayor entre China y Rusia con todo esto? Bueno, mira, creo que sí deberíamos preocuparnos por el acercamiento de China y Rusia, pero lo están haciendo no porque los estemos presionando, sino porque les conviene hacerlo. Sin duda es interés de China, siendo un país muy pobre en energía, obtener más petróleo y gas natural a través de un oleoducto en su frontera común con Rusia, y luego tener que extraer petróleo y tomar capacidad de gas natural licuado de otras partes del mundo. Eso es lo que le interesa a China. China ha estado comprando sistemas sofisticados de armas de alta gama a Rusia durante décadas y seguirán haciéndolo con gusto. Están felices de brindarse mutuamente cooperación política. Están felices de brindarse mutuamente cobertura política y apoyarse en cosas como la invasión de Ucrania o la actitud beligerante de China a lo largo de la periferia del Indo-Pacífico. Entonces, sí, se están acercando nuevamente, pero no por nosotros, sino porque ven que hacerlo responde a sus intereses. Embajador Bolton, si hay una confrontación mayor entre China y Estados Unidos, si esto sigue subiendo de tono, ¿cómo le puede afectar esto a América Latina? Porque China y Estados Unidos son los principales socios comerciales de América Latina. Bueno, no creo que haya tensiones entre Estados Unidos y China. No hay razón por la que debemos estar tensos. Los que están subiendo las tensiones están en Pekín y ahí está el problema. Ellos crean el problema y dicen que ahora nosotros tenemos un problema. Sin duda, China es un importante socio comercial y de inversión en el hemisferio occidental. Y eso es un problema para todos nosotros. Hemos visto a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta que China lanzó a través de lo que llamamos su diplomacia de la deuda, haciendo lo que parecían ser acuerdos financieros ventajosos con países de todo el mundo, que resultaron ser muy desventajosos a medida que avanzaban. Es un problema real y creo que es un problema en este hemisferio. Pero es hora de que la gente se despierte, como nos estamos despertando tarde en Estados Unidos. En todo el hemisferio tenemos mucho que aprender juntos sobre la amenaza que representa China. Embajador Bolton, si siguen escalando las tensiones entre Estados Unidos y China, ¿usted cree que China va a aumentar su apoyo a Venezuela, Cuba y Nicaragua? Por eso, si tú te metes en mi vecindario, yo me meto en el tuyo. Bueno, no creo que salgan de China. Es una de las razones por las que todavía creo que la doctrina mongol tiene un papel importante que desempeñar. Otros países del hemisferio no son tan fuertes y poderosos como adversarios, como si lo es China. Y creo que mantener su soberanía e independencia y mantener el control de sus recursos naturales. Es algo que se ve amenazado cuando China asumió un papel demasiado importante en su economía. Entonces, hay mucho más que tenemos en común aquí en el hemisferio occidental que cualquiera de nosotros tiene en común con China. ¿Pero usted cree que China podría, por ejemplo, aumentar su cooperación militar o establecer una base en Cuba, Venezuela o Nicaragua, como lo ha hecho Rusia cada vez que hay un problema con Estados Unidos? Bueno, creo que lo están intentando ahora. Y creo que hay mucho dinero chino fluyendo a través de canales corruptos hacia el hemisferio occidental, ya que ha habido dinero ruso como ese en el pasado. Creo que la toica de la tiranía, como llamé cuando estaba en la Casa Blanca a Nicaragua, Cuba y Venezuela, necesita desesperadamente ayuda externa. Han arruinado sus propias economías y los rusos no pueden brindar asistencia económica, como lo han hecho en el pasado. A Venezuela podría beneficiarle una gran inversión en su infraestructura petrolera. Entonces, creo que, desafortunadamente, hay muchas oportunidades que los chinos pueden aprovechar. Usted dijo recientemente en una entrevista que había planeado golpes de Estado estando en la Casa Blanca. ¿A qué país se refería? ¿Venezuela, quizás? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero como dije en ese momento, sí escribí en mi libro sobre los eventos en Venezuela. Y se podría decir que técnicamente no habría sido un golpe, porque... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.